En la Asamblea Legislativa, los diputados se concentran en trabajar en coordinación de otros órganos del Estado con el fin de apoyar las acciones de prevención del COVID-19, lo que implica dejar de lado temas políticos que puedan generar una confrontación entre poderes. Los diputados han decidido dejar de lado los temas que generen confrontación entre órganos para centrarse en unificar esfuerzos en la prevención del COVID-19. Así lo dio a conocer el presidente del Congreso, Mario Ponce. Todo se pospone. Así fue la decisión de la Comisión Política. Que ningún dictamen que genere una situación de confrontación debe de estarse aprobando ahorita. Los diputados y diputadas tienen que ser sensatos en un momento de emergencia. Primero el interés país y después cualquier protagonismo político partidario. Estamos en toda la disposición de analizar cualquier propuesta que venga a esta Asamblea Legislativa en cuanto a solicitud de fondos. De momento se deja en pausa la interpelación del ministro de Defensa, René Merino Monroy, programada para el 21 de marzo. La aprobación del recomendable para la destitución del presidente de ANDA por la crisis de agua. Y la comisión especial que investiga los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en el Congreso. Hoy por hoy debemos centrarnos especialmente en trabajar y hacer esfuerzos con este tema justamente de la pandemia. Y creemos que no era conveniente realmente estar haciendo estas interpelaciones. Ni igualmente estar sacando estos dictámenes que ya he mencionado. Otro de los temas que continuará en suspenso es la aprobación del préstamo para seguridad por 109 millones de dólares. Según el presidente de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vázquez, las recomendaciones que se han hecho al Ejecutivo no deben llevar montos debido a que se está aprobando una negociación de préstamo. Ya están manejando cantidades que ni siquiera se puede decir que tenemos el recurso disponible. Entonces esa es una diferencia y por lo tanto yo creo que no podemos caer en esa iniciativa de arena que lo que quiere a toda costa es amarrar al gobierno y que haga lo que ellos quieren. Entonces nosotros creemos que eso es inoportuno en este momento. Por eso el decreto quedó en la Comisión de Hacienda congelado. Ante la posibilidad de decretar emergencia nacional si se llegase a confirmar casos de coronavirus, la Comisión Política ha quedado abierta y podría ser convocada de emergencia para aprobar la solicitud del Ejecutivo de forma oportuna. Es simple y sencillamente estar en alerta y si a este servidor le cae una llamada de casa presidencial para que se convoque de forma urgente al Pleno, es mi obligación convocar al Pleno para darle una respuesta inmediata al presidente en estos términos. A pesar de que no se ha decretado alerta nacional, los diputados mantienen la disposición para aprobar las medidas necesarias y garantizar el bienestar de los salvadoreños. El trabajo legislativo no se detendrá ante la alerta naranja por la enfermedad e incluso se han tomado las medidas respectivas durante las plenarias. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.